Este curso es una introducción integral al área del pensamiento y teoría de sistemas. Está diseñado para ser accesible a un grupo amplio de personas y enfocado en dos objetivos principales. El primero es proveer al estudiante de los conceptos claves para ver el mundo de una manera completamente nueva, desde la perspectiva de sistemas, lo que llamamos pensamiento sistemático. El segundo objetivo es proveerte el lenguaje estandarizado de la teoría de sistemas con el que serás capaz de describir y modelar sistemas de todo tipo, de una manera más coherente, mientras te comunicas efectivamente con otras personas. El curso está dividido en cuatro temáticas. Primero, discutiremos la diferencia entre el razonamiento analítico y los métodos de síntesis, que son la base del pensamiento sistemático. Luego, construiremos nuestro modelo de sistema discusiendo funciones, eficiencia, límites y ambiente de los sistemas. Y finalizaremos el curso echando una mirada a la dinámica de sistemas. Este curso no requiere conocimientos previos de modelamiento matemático o científico, pues empezaremos con una versión muy básica de un sistema y construiremos a partir de esta representaciones más sofisticadas. Todo lo que necesitas es una base sólida del español. Gracias. 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 Gracias.